Hola que tal amigos de Noticias de Última Hora y bienvenidos una vez más a toda la información más importante y más relevante de las últimas horas. Hoy hablaremos de la amenaza de Ucrania que advierte y propone en las últimas horas de detonar minas marinas para luchar contra los barcos de la flota del Mar Negro y así destruir los cruceros de visiles rusos. Rusia prepara maniobra en alianza en la frontera afgana. El expresidente de los Estados Unidos dijo en las últimas horas que Estados Unidos de seguir así dejará de existir en tres años y asegura que no nos quedará un país en manos de la administración Biden. Se conocen las declaraciones de Trump en contra de lo que ha dicho el general Mac Milley de las acciones secretas para evitar un ataque del expresidente a China luego de lo que pasó en el capitorio. Estados Unidos probó con éxito carro autopropulsor para destruir misiles balísticos. Rusia completó con éxito las pruebas de misiles Prometeos S-500 y buques de la Armada Rusa muestran el momento de lanzamiento de los misiles de crucero. Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia anunciaron una nueva alianza de seguridad para el Indo-Pacífico. La cooperación de los submarinos nucleares de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia ha minado gravemente la paz y la estabilidad regionales, ha intensificado la carrera armamentista y ha socavado los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear. Avión espía de Estados Unidos fue detectado haciendo maniobras curiosas cerca de la península de Crimea. Estados Unidos e Israel suministran a cúpula de hierro para Ucrania en el marco de las tensiones con Rusia. El presidente de México le pide que levanten el bloqueo contra Cuba. El gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba. Corea del Norte dice que el lanzamiento de misiles es por la autodefensa del país. Y varios expertos sabrán sobre lo que puede haber detrás de estos lanzamientos que ponen la línea roja a Corea del Sur y Corea del Norte. La Guardia Costera de Japón informó que cayeron fuera de su zona económica, pero el primer ministro japonés Yoshitside Suga lo considera indignante y que supone una amenaza para la paz y seguridad de la región. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si es de utilidad por favor nos acompañen con la manito arriba, nos dejan su comentario y por favor suscríbase al canal y active la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por el apoyo. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Hola, saludos para todos en este nuevo segmento informativo para hoy en Noticias de Última Hora. Señoras y señores, Bolodomín Zelensky quiere apurar un conflicto a todo vapor con la nación rusa y ayudado por los Estados Unidos. En las últimas horas, Ucrania que busca que las cosas escalen de nivel ha propuesto lo siguiente, según Avia.pro, medio ruso que le da despliegue a la noticia y dice lo siguiente. Allí titulan que en Ucrania encontraron una forma eficaz de combatir a los barcos de la flota rusa del Mar Negro. El país que dirige Zelensky, Ucrania, propone comenzar a luchar contra los barcos de la flota del Mar Negro de la Armada Rusa con la ayuda de una gran cantidad de minas marinas. Al mismo tiempo, aparentemente Ucrania tiene como objetivo eliminar los cruceros de misiles rusos o al menos causar daños críticos a los buques de guerra. Conflicto a la vista, señoras y señores. Según Oksana Bruble Blaskaya, director del NPA Kliber de Ucrania, se puede utilizar cientos de minas marinas para destruir buques de guerra rusos a gran escala. Y esto probablemente se aplica no solamente al enfrentamiento con Rusia en el Mar Negro, sino que también lo aplicarían en el Mar de Azov. La declaración hecha por el jefe del NPA Kliber, este método de destruir barcos rusos podría ser muy beneficioso para Ucrania. Tales declaraciones de Ucrania no solamente son provocativas, sino que de hecho están hablando de una advertencia directa para Rusia. Debe tenerse en cuenta también que si un buque de guerra ruso aún es explotado por una mina ucraniana en aguas internacionales, esto será un acto directo de agresión y en este caso Rusia puede atacar legalmente el territorio de Ucrania y elevar el nivel de las tensiones y utilizar métodos de defensa de sus intereses, aseguran los especialistas que ven como Ucrania busca desenfrenadamente un conflicto a la par con Rusia y muy seguramente victoriado por los Estados Unidos. Avance informativo de último minuto. Señoras y señores, bueno, creo que aquí muchos de los seguidores del expresidente Donald Trump están sorprendidos con las declaraciones del expresidente, pero ¿qué fue lo que dijo? Y que tienen revuelvo a Norteamérica y a Estados Unidos. Señoras y señores, ojo y oído a los siguientes datos. Esto fue lo que dijo el exmandatario norteamericano. No nos quedará un país, tan vaticina que Estados Unidos dejará de existir en tres años. Pero ¿cuál es la razón para decir esto por parte del exmandatario de los Estados Unidos? Pues señoras y señores, el exmandatario estadounidense sostiene que bajo la administración de Joe Biden, el país norteamericano ha ido cuesta abajo como nadie lo había visto antes. Fueron las palabras del expresidente que dijo que teme lo peor para su patria, antes del inicio de las próximas elecciones presidenciales en 2024 y concretamente dice el fin de la misma. Durante una entrevista telefónica para el programa de Newsmax este martes, el exmandatario afirmó que Estados Unidos dejará de existir como país en tres años. Nuestro país realmente ha ido cuesta abajo en los últimos ocho meses como nadie lo había visto, sostuvo Trump insistiendo en que las elecciones del año pasado fueron manipuladas y criticadas por las políticas de la administración de Joe Biden, sobre todo como ejecutó la retira de las tropas estadounidenses de Afganistán. No nos quedará un país en tres años, se los aseguro, declaró el expresidente norteamericano. En lo que tiene que ver con los comicios, el líder republicano se abstuvo de responder si se va a postular o no, pero a juzgar por sus declaraciones podría ser el caso. Probablemente no comentaré sobre esto, pero le diré que creo que será muy feliz, respondió Trump al presentador Sin Spicer, quien era secretario de la Casa Blanca bajo su administración. A pesar de todo lo que está pasando en Estados Unidos, según sus propias estimaciones, tendría lugar antes de la votación. Trump le dio a entender a Spicer que tanto él como mucha gente va a estar muy contenta con lo que viene para las próximas elecciones. Este país va a volver de nuevo. Manifestor exmandatario, quien agregó que actualmente Estados Unidos es un asmerreír de todo el mundo tras la retirada de Afganistán, lo que llevó a la caída de 13 soldados norteamericanos y al auge de los migrantes ilegales que siguen cruzando la frontera nacional desde México. Desde otro lado de la información, el expresidente se ha referido contundentemente al general Mark Milley, quien asegura traicionó al exmandatario aún estando en el cargo en la Casa Blanca. En las últimas horas, el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, habría dado a conocer una completa declaración sobre el general Mark Milley y quien era el controvertido defensor de la teoría crítica de la raza y denunciante del racismo sistémico. Y según lo da a conocer uno de los reporteros del Watergate, y dice que Milley se habría comprometido con la China comunista para avisar si en algún momento Donald Trump decidía lanzar algún ataque en contra de China. Y es así como el presidente Donald Trump lo ha señalado a Milley como cretino y asegura que sí es cierto lo que dice la historia del general Miller, él mismo que diseñó la retirada de las tropas de Estados Unidos en Afganistán, dejando a soldados y colaboradores y a ciudadanos estadounidenses, además de los caídos, así como perder la reputación del país. Dice Trump que debería asumir que el general debería ser juzgado por traición, teniendo en cuenta que el general Milley estuvo tratando con el presidente chino a espaldas del presidente Trump y advirtiéndoles que les notificaría de cualquier arrepentida y también dijo, no se puede hacer eso. Luego de haberse dado a conocer la información que viene del libro del general y que fue expuesto por el Washington Post, donde aseguran que Mark Milley tomó medidas secretas para evitar que Trump lanzara ataques nucleares luego de lo que pasó en el Capitolio. El mismo Donald Trump advirtió que estas historias son falsas y más viniendo de quienes las están publicando, señalando que los comunicadores que le han dado a conocer solo publican ficción y tildan al general de débil de ineficaz y dice que el gobierno debe tomar acciones sobre Milley y sus acciones de traición a la patria. Asegura, los generales deben de impolucrarse para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Afganistán. Vamos a continuar con más información. Estados Unidos está probando exitosamente un nuevo propulsor de su vehículo exoatmosférico de destrucción concebido para derribar misiles balísticos. Esto tiene la nueva capacidad seleccionable del vehículo exoatmosférico de destrucción que le proporciona al sistema antimisiles en base de terra. Estamos hablando del GMD, más tiempo y espacio para interceptar misiles enemigos. Así lo ha dicho la agencia de defensa antimisiles de Estados Unidos que realizó un exitoso lanzamiento de una maqueta del vehículo exoatmosférico de destrucción dotado con un nuevo propulsor de tres etapas diseñado para mejorar el rendimiento de los interceptores que componen el sistema antimisiles con base en tierra, según un comunicado de la agencia. Oficialmente se dice que esto es para defender a Estados Unidos de misiles balísticos de Irán y Corea del Norte. El ambicioso programa GMD buscaría destruir los misiles balísticos de largo alcance que se dirigen a objetivos norteamericanos mientras aún se encuentran en el espacio y no han comenzado a caer. El lanzamiento de la maqueta EKB ha sido la prueba de vuelo del propulsor de tres etapas que ha operado en modo en dos etapas, lo que significa que la tercera etapa no encendió y esto permitió un lanzamiento más temprano del vehículo de destrucción proporcionando un mayor espacio para la maniobra, reza el comunicado. De otro lado, muchísima atención porque Rusia está completando las pruebas del sistema de misiles S-500 Prometei. El avanzado armamento antiaéreo empieza a integrarse a las Fuerzas Armadas. Las pruebas del nuevo sistema antimisiles S-500 Prometei han finalizado con éxito, informó el viceprimer ministro Yuri Borisov. El alto cargo detalló que el avanzado armamento antiaéreo ya empieza a incorporarse a las Fuerzas Armadas del país, según recoge la agencia TAS. Las pruebas estatales acaban de finalizar y ya han comenzado las primeras entregas de este sistema, aunque aún no en su nomenclatura completa, tal y como debe ser realizada por el cliente. El S-500 pertenece a una nueva generación de sistema de defensa aérea estacionados en tierra. Este sistema, versátil, es capaz de interceptar tanto misiles balísticos incluso en el espacio como objetivos aerodinámicos, es decir, aviones, helicópteros o misiles. El comandante de la Fuerza Aeroespacial de Rusia, el coronel Sergei Surovikin, describió que el año pasado al S-500 como la generación de sistemas de defensa espacial. Las características que se proyectan en el sistema de defensa aérea S-500 permitirían destruir objetivos aerodinámicos y balísticos, armas hipersónicas de todas las modalidades incluso en el espacio aéreo cercano, indicó el general. También se habla que el alcance del S-500 es de 600 kilómetros, además el sistema será capaz de detectar, rastrear y destruir simultáneamente hasta 10 blancos supersónicos balísticos que vuelen a velocidades de hasta 7 kilómetros por segundo, además de poder destruir ojivas de misiles hipersónicos. Las características del S-500 superan significativamente al S-400 triunfía a su competidor estadounidense, el Patriot Advance número 3. Buques de la flota del norte de Rusia firman el lanzamiento de misiles de crucero en las últimas horas. La información dice lo siguiente a través de medios internacionales que hubo un ataque simulado que marcó la etapa final de ejercicios de grupos expedicionarios en el que se llevaron a cabo en la región de Murmansk y en varios mares nórdicos. Una agrupación de asalto de anfibio que cumplió el papel de enemigo simulado fue derrotada por buques del grupo expedicionario ártico de la flota del norte de Rusia. La acción fue parte de ejercicios que fueron desarrollados en áreas costeras del país que terminaron este miércoles 15 en el mar de Varens, informó el ministerio de la defensa ruso. El ataque lo llevó a cabo un grupo formado por el crucero de misiles de propulsión nuclear Priot-Beliki, buque insignia de la flota del norte y el crucero de misiles mariscal Unistop. El enemigo fue atacado con misiles de crucero antibuque P700 Ganit desde el crucero Priot-Beliki y con los misiles P1000 Vulcan del navío mariscal Ustinop. Los sensores confirmaron que estos proyectiles se impactaron en sus objetivos. El lanzamiento de misiles fue el episodio final del ejercicio de crucero de la flota del norte en el mar de Varens y estos ejercicios de la agrupación ártica de la flota del norte, la más fuerte de las cuatro flotas rusas, se llevarán a cabo en las áreas de entrenamiento de la región de Murmansk, así como en los mares de Varensk, la PTEB y en el archipiélago de la tierra de Francisco José. Ponte al día con la información. Avanzamos con mayor información. Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron en las últimas horas una nueva alianza de seguridad para el Indo-Pacífico, así lo señala Hispan TV. El anuncio se realizó en medio del aumento de la influencia de la China en la zona. El presidente Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunciaron este miércoles la formación de una nueva alianza de seguridad y cooperación en materia de defensa para el Indo-Pacífico. La cooperación trilateral, que lleva el nombre de AUKUS, prevé que Estados Unidos apoye a Australia con tecnología necesaria para dotarse de submarinos de propulsión nuclear, argumentando la estabilidad en regiones donde China va aumentando su influencia y capacidades militares. Todos reconocemos el imperio de garantizar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico a largo plazo, declaró Biden desde la Casa Blanca en una reunión virtual con sus homólogos. Por su parte, Morrison aseguró que Australia seguirá cumpliendo con las obligaciones de no proliferar nuclear y no va a poseer armas nucleares. Los submarinos en cuestión se construirán en una estrecha colaboración con Estados Unidos y el Reino Unido. Johnson también calificó el proyecto de los submarinos de propulsión nuclear para Australia como uno de los más complejos y técnicamente exigente al planeta. La propulsión nuclear permitirá que los submarinos australianos se muevan y operen sigilosamente durante periodos más prolongados, además de cooperación naval, la alianza también implicará colaboración, inteligencia artificial, tecnología cuántica y también la cibernética. Esto a pesar que ninguno de los líderes mencionó si su iniciativa iba dirigida contra algún país en especial durante su presidencia. Biden ha buscado reorientar la política exterior de Estados Unidos hacia el Pacífico, mientras que la administración ha acusado a Pekín de ignorar las normas del mar de China meridional, lamentando que el gobierno chino no se ha enfrentado a ninguna consecuencia por ello. La cooperación de los submarinos nucleares de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia ha minado gravemente la paz y la estabilidad regionales, ha intensificado la carrera armamentista y ha socavado los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear. En este sentido, desde el país del dragón rojo también han dicho que Washington no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sin embargo se considera a sí mismo como un juez de la convención que señala con el dedo a otros países e interfiere arbitrariamente. Además, insisten en que en Pekín siempre han defendido el concepto de seguridad marítima con el fin de lograr una cooperación mutuamente beneficiosa para todos. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Un avión de Estados Unidos, espía, realizó vuelo extraño a 30 kilómetros de Crimea, según Avia.pro. Un avión de Estados Unidos intentó maniobras atípicas, aproximarse a Crimea para rastrear submarinos rusos y es captado por potentes radares de la frontera con Rusia. Según informa Avia.pro, una aeronave militar de reconocimiento estadounidense de tipo Boeing P-8 Poseidón, ejecutó el miércoles una operación en las fronteras con Rusia, llegando incluso a realizar maniobras inusuales. Los datos preliminares revelan que el avión llevaba a cabo una misión de reconocimiento frente a las costas de la península de Crimea enfocada en rastrear a submarinos rusos en el Mar Negro. En una foto, que fue emitida por el medio, muestra que el vuelo era estándar pero efectuó varios círculos perfectos a 30 y 35 kilómetros de la frontera de la Federación Rusa. Sin embargo, cuando se aproximó a la frontera sureste de Crimea, cambió inesperadamente su altitud intentando esconderse de los sistemas aéreos rusos. La imagen muestra la ruta del vuelo del avión estadounidense cerca de las fronteras el 15 de septiembre. Crimea es uno de los focos de tensión entre Washington y Moscú, y es una estratégica península a la que se unió Rusia a través de un referéndum en el que más del 96% de sus habitantes votó en 2014 a favor de la iniciativa. Los vuelos de reconocimiento y espionaje de Estados Unidos y los países occidentales cerca del cielo de Rusia se han multiplicado en los últimos tiempos, esto junto a la concentración militar de Estados Unidos y de sus aliados en la organización del Tratado Atlántico Norte-OTAN en el sudeste de Europa, que han aumentado las provocaciones en las últimas semanas. Rusia considera que las actividades de Estados Unidos y sus aliados junto a sus fronteras es una advertencia directa a su seguridad nacional, por lo que ha establecido estaciones de rarares capaces de detectar objetivos de ataque a una distancia de 3.000 kilómetros y de interceptar los cazas sigilosos, entre otras medidas. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Mucha atención a esta noticia. Estados Unidos e Israel van a suministrar sistemas de cúpula de hierro a Ucrania, según dice Hispan TV. La información que trae este diario internacional dice que la nación norteamericana y el país de Israel van a aportar el sistema de defensa aéreo israelí, la cúpula de hierro como se conoce, y se lo van a entregar a Ucrania, lo que podría escalar las tensiones cerca de la frontera con Rusia. La información dice que las autoridades ucranianas anunciaron que en el marco de las negociaciones con Estados Unidos es posible llegar a un acuerdo para suministrar junto con Israel sistemas de cúpula de hierro a Ucrania, al país de Volodymyr Zelensky. Los sistemas podrían estar desplegados en Donbass, región fronteriza con Rusia, y esto representaría una advertencia seria para las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en un futuro muy cercano, según ha pronosticado el portal ruso Avia.prom. Conforme señaló el martes el portal El Político, en mayo pasado, Ucrania anunció que comenzaría a aumentar su presupuesto para la defensa. Tras el anuncio, el Ministerio de la Defensa de Ucrania también dijo que le gustaría gastar los fondos en nuevos sistemas de defensa aérea, refiriéndose a la cúpula de hierro como una posible opción. Las entregas del sistema de defensa aéreo pueden comenzar en 2023, mientras que los expertos señalan que es poco probable que los complejos puedan proteger el territorio ucraniano de los ataques masivos de los sistemas lanzacohetes múltiples de las autoproclamadas en Donbass. El suministro podría resultar en una escalada de tensiones en las relaciones tensas de Rusia con el occidente. No es la primera vez que Washington intenta echarle leña al fuego en el conflicto entre Kiev y Moscú. Recordemos que en agosto pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destinó 60 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania. Las relaciones entre Moscú y Kiev se han ido deteriorando a tal punto cuando la península de Crimea se reincorporó a Rusia tras un referéndum en marzo del 2014. Desde entonces, Rusia y Occidente siguen sin poder superar las brechas que surgieron a raíz de esta coyuntura que produjo, que condujo a Ucrania a involucrarse en una campaña bélica contra los grupos soberanistas, según el relato de Hispan TV. Señoras y señores, AMLO pide ayuda para levantar el bloqueo contra Cuba. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que Cuba es un gran ejemplo de dignidad durante la ceremonia del desfile militar de los 200 años de la consumación de la independencia de México. López Obrador agradeció la presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y dijo que la isla es un ejemplo histórico. Asimismo, el mandatario mexicano pidió al gobierno de Estados Unidos que levanten el bloqueo contra Cuba, país que insistió debe ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo a otro país, dijo el presidente de México. El gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba. Señoras y señores, el más reciente lanzamiento de misiles por parte de Corea del Sur desde una plataforma poco habitual, estamos hablando de un tren, ¿puede traer consecuencias que hay detrás de todo esto? Señoras y señores, los expertos han hablado y dicen que desde el 15 de septiembre, Corea del Norte puso a prueba un nuevo sistema de misiles ferroviario diseñado para contraatacar a cualquier fuerza que amenace al país, informó la Agencia Estatal de Noticias Norcoreana. Los ensayos tienen por objetivo confirmar la viabilidad del sistema de misiles ferroviario desplegado por primera vez, comunicó el medio. No es la primera vez que se está desarrollando una plataforma de lanzamiento, de hecho, diversas naciones ya han trabajado en proyectos similares en algún momento, explica Dadimir Justariyov. Bueno, para muchos especialistas dicen que la elección por parte de Corea del Norte de la plataforma para disparar el proyectil es extremadamente no trivial y dicen también que esto es principalmente una consecuencia del deseo de los estrategas locales de no poner todos los huevos en una misma cesta, consideró el especialista, que también dice que esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, habla del patrullaje constante, la vigilancia, la respuesta rápida que pueden proporcionar una forma económica utilizando la red de transporte local y fingiendo ser convois convencionales, subrayó. También a esto se debe tener en cuenta que cualquier tren que se mueva en el sistema de transporte local, sostuvo el especialista. También Pyongyang explica que el disparo de proyectiles es el ensayo de su nuevo sistema de misiles, así lo consideró claramente el gobierno de Pyongyang, que dice que no es la última sorpresa que se está preparando por parte de Pyongyang. De parte de Corea del Sur afirma que su misil SLBM era un instrumento para frenar a Corea del Norte. Kim Dong-jun subrayó que de hecho el país Corea del Sur cuenta con una extensa malla ferroviaria que podría utilizarse para dispararlos como la plataforma. Sin embargo, el académico duda que sea un sistema realmente eficaz. El profesor considera que si está en una guerra, las vías del tren de Corea del Norte serán el plan con número uno debe una destrucción. Ya se conocen todas las rutas y si la vía se interrumpe en la mitad del desplazamiento sería imposible. Dice por acá que esto lo que está haciendo Corea del Norte es un problema para la defensa antimisiles. Vladimir Yustralyov dice a través de Hispantv que considera que esto no se debe de subestimar el nuevo desarrollo norcoreano. Habla por ejemplo que debe tenerse en cuenta que el misil probado es bastante poderoso y su alcance estimado es al menos de 750 kilómetros a una altura de su apogeo de unos 50 o 60 kilómetros. Esto significa que es un ángulo de lanzamiento diferente a lo largo de la trayectoria y más económica que podría llegar a más de mil kilómetros. También dice que recordó que los militares de Japón y Corea del Sur tuvieron ciertos problemas para precisar trayectorias de este misil donde tardaron más que el usual para hacerlo. Indica que el proyectil podría ser un problema para la defensa antimisiles de estos países. Se refiere a Corea del Sur y en específico también al sistema de defensa antimisiles de los Estados Unidos. Mucha atención porque una alianza liderada por Rusia planea una maniobra cerca de la frontera afgana. La alianza militar arranca en octubre la mayor maniobra que va a realizar este año en curso, el escenario Tayyistán cerca de la frontera con Afganistán. Mediante un comunicado emitido este jueves, Stanislav Sa, secretario de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva encabezado por la Federación Rusa, anunciaron que la alianza militar se va a llevar a cabo con ejercicios a gran escala en Tayyistán. De acuerdo con la nota, será la mayor maniobra de la OTSC en el año en curso y se tomarán medidas colectivas para garantizar la seguridad de Tayyistán en caso de producirse en contingencias en su frontera con Afganistán. Si la situación de seguridad en Afganistán se deteriora, los Estados miembros de la alianza proporcionarán a Tayyistán la asistencia necesaria, ha afirmado TAS. El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larrot, declaró que conllevan un mensaje tácito para los talibanes en concreto. Aseguró que Moscú están monitoreando el cumplimiento de las promesas del talibán para evitar que grupos terroristas como DASH lleven a cabo ataques contra los vecinos de Afganistán. Tayyistán está en hilo por la incertidumbre que reina en Afganistán después de que los talibanes asumieron el poder ya que el país comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Afganistán. Además, Moscú ha aumentado los ejercicios militares en Asia Central ante esta coyuntura. A principios de agosto, Rusia realizó dos ejercicios cerca de la frontera afgana en medio de las crecientes tensiones en el país centroasiático. Uno de los simulacros se llevó a cabo junto con Uzbekistán y el otro a la par con Uzbekistán y Tayyistán. Los ejercicios involucraron a miles de tropas, así como aviones, sistemas de artillería y vehículos blindados. Llegamos a la parte final. Amigos, muchas gracias a ustedes por llegar aquí con nosotros en este video, por apoyarnos con la manito arriba. Si creen que este contenido tiene relevancia, los invitamos si son nuevos a suscribirse a nuestro canal, a dejarnos su comentario y a suscribirse para que sean los primeros en notificarse e informarse de todo lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos y en el mundo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias.